hola, 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 holas y ositas, 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 ositas bienvenidos una vez más a mi canal, 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 canal yo soy Lorena para los que ha san Agua por aquí yo les tengo preparado la parte 2 del libro que estoy leyendo sobre Maldito Karma de David Zafier vamos a empezar el capítulo 2 ¿qué les parece? bien, me alegro mucho si no te gusta, pues bueno, lo siento vamos a continuar si no has visto el primer capítulo te invito a que lo leas a que lo leas, no, a que lo veas te lo dejo por aquí, por aquí creo o por ahí, no, por aquí así que nada, empecemos, empecemos ok, capítulo 2, página 17 de 40.000 bueno, es el puesto número 4 de los momentos más miserables del día no sé leer, empecemos en el puesto número 4 de los momentos más miserables del día se situó la visión de mi imagen reflejada en el espejo de la lavada del aeropuerto ese momento no fue miserable porque una vez más comprobará que tenía demasiada ruga alrededor de los ojos para ser una mujer de 32 años comprobará, una vez más comprobará, comprobaría está mal, está mal está mal escrito denuncia bueno, da igual tampoco porque mi pelo de paja se negara rotundamente a colocarse de un modo razonable para todo eso ya tenía hora con mi estilista Loreley dos horas antes de la entrega de los premios fue un instante malo porque me descubrí preguntándome si le resultaría atractiva a Daniel Kohn uy, Daniel también estaba nominado en la categoría de mejor presentador de informativos y era conocido por ser un hombre moreno y atractivo ojo, ojo hasta la obscenidad que a diferencia de la mayoría de presentadores del país tenía un encanto natural oh Daniel era consciente del efecto que provocaban las mujeres y le gustaba sacar partido de ello y cada vez que coincidíamos en una fiesta de los medios de comunicación me miraba profundamente esto se está poniendo interesante coincidimos en una fiesta y me miraba profundamente a los ojos y decía si tú me hicieras caso renunciaría a todas estas mujeres naturalmente esa frase contenía tanta verdad como la afirmación en el polo sur hay elefantes rosas pero una parte de mí deseaba que fuera verdad y otra parte de mí soñaba con ganar el premio TV luego pasearme luego pasearme por la mesa de Daniel con garbo y una risita ligeramente triunfal y por la noche practicar ñaca ñaca salvaje con él en el hotel no dice ñaca ñaca dice otra cosa pero hola YouTube me lo banea durante horas hasta que el director del hotel apurreara la puerta porque un grupo de rock que se alojaba al lado se quejaba del ruido madre mía sin embargo la mayor parte de mí me odiaba por lo que pensaba en las dos primeras partes obviamente se acababa en la cama con Daniel seguro que la aventura llegaría a oídos de la prensa obviamente Alex pediría el divorcio y yo una madre desnaturalizada le rompería definitivamente el corazón a mi pequeña Lili me deseo de acostarme con Daniel me provocó entonces tal sentimiento de culpa siéntete culpable que no pensaba volver a mirar mi cara en un espejo durante los próximos diez días me lavé las manos deprisa salí de los lavabos del aeropuerto y me dirigí a la puerta de embarque ahí me saludó Benedict Carstent con un eufórico hoy será nuestro día cariño y me pellizco con fuerza la mejilla yo soy ella y la hago ¡pam! quien me va a pecar que dolor Carstens siempre vestido de punta blanco era mi redactor de jefe era mi redactor jefe y mi mentor casi casi mi maestro Yoda personal aunque con bastante más dominio de la síntaxis me había descubierto en la emisora de radio de Berlín donde trabajé al acabar los estudios al principio fui una insignificante redactora pero un domingo por la mañana el presentador no apareció ¿dónde estabas tu piqui? la noche anterior había salido de copas anda con razón y le había expuesto un portero turco de discoteca la teoría de que su madre era una perra sarnosa la única perra soy yo perdón excuse me tuve que salir espontáneamente al aire para sustituir a aquel hombre avalé como al aire que estaría indispuesto por mucho tiempo y dije por primera vez en mi vida son las 6 de la mañana buenos días a partir de ese momento me convertí en adicta todo en excesos malos chicos chicos amaba la embriaguez de la adrenalina al encenderme amaba la embriaguez de la adrenalina al encenderse la luz roja ese era mi destino ya lo sabía ella Kasten siguió mi trabajo durante unos meses finalmente me buscó y me dijo ¿tiene usted la mejor voz que jamás he oído? ¿tú has escuchado la mía? es que no la has escuchado seguro es broma y me dio trabajo en la cadena de televisión más existente de Alemania seguro que sí me enseñó a presentarme ante las cámaras hola ¿qué tal? un gusto en fin y me indicó lo más importante para moverse en este mundo de espancar a los colegas en esta última disciplina gracias a sus enseñanzas maduré hasta convertirme en una gran maestra y a la redacción ¿qué llamaban? y a la redacción me llamaban a mí la que va dejando cadáveres a su paso y encima los pisotea what the fuck espectacular pero sí si ese era el precio por vivir mi destino lo pagaba con gusto o sea llévese mi dinero aquí estoy yo sí hoy será nuestro gran día le dije a Carstens con una sonrisa atormentada me miro y pregunto ¿pasa algo? ¿qué te pasa cariño? puesto que no podía responder quiero acostarme con Daniel Kohn en la competencia obviamente no iba a decir eso me limité a decir no todo va bien no hace falta que disimules sé perfectamente qué te ocurre replicó el pánico me embragó sabía lo de Daniel Kohn había visto a Daniel flirteando conmigo en la recepción a los medios que ofrecieron en la cancillería y que yo me había puesto colorada como si Robbie Williams me hubiera hecho seguir al escenario en pleno concierto Carstens sonrió yo en tu lugar también estaría nervioso no te nominan todos los días a los premios TV por un segundo me sentí aliviada no se trataba de Kohn sin embargo acto seguido tuve que tragar saliva realmente estaba hecha un manojo de nervios pero mi mala conciencia hacia Lily los había estado reprimiento toda la mañana en cambio ahora todo el nerviosismo volvió a ser acto de presencia con todas sus fuerzas con todas sus fuerzas ganaría el premio esta noche filmaría en todas las cámaras mi radiante sonrisa de vencedora o solo saldría o solo saldría en el periódico del domingo como la perdedora regordeta con cartucheras mis dedos se acercaron nerviosos a la boca pero en el último segundo fui capaz de apartar los dientes para no morderme las uñas al llegar a Colonia nos registramos en el Iguiat el Iguiat será ah vale un hotel de lujo donde se alojaban todos los nominados a los premios de V de Alemania una vez en la habitación me eché sobre la cama blanda hice zapping a un ritmo de una décima de segundo por canal madre mía fui a parar a la televisión de pago y me pregunté quien demonios desembolsaba 22 euros por una película más 18 titulada bailo por esperma bueno sigamos decidí no sacrificar demasiadas neuronas con esa pregunta y bajar al vestíbulo a tomarme uno de esos desrelajantes chinos que tienen un ligero sabor a sopa de pescado en el vestíbulo un pianista tocaba paladas de Richard Kleiderman tan agobiantes que imaginé que estábamos en un salón de salvaje oeste él tocando sus melodías y yo organizando un linchamiento madre mía y de repente justo cuando me encontraba en una casa del héroe de Dodge City preparando el alquitrán y las plumas con mis muchachos vi a Daniel con oh my god se estaba registrando en la recepción y mi pulso comenzó a acelerarse una parte de mí esperaba que con me viera otra parte rezaba para que incluso se sentara conmigo señorita te la estás jugando pero la mayor parte de mí se preguntaba cómo podía callar de una vez a las otras dos partes estúpidas y cargantes que me complicaban la vida efectivamente Daniel me miró y me sonrió la parte de mí que lo había deseado tuvo un arrebato de alegría irrefrenable irrefrenable y gritó al viejo estilo de Pedro pica piedra ya va ya va tú ya va ya va tú Daniel se acercó a mí y se sentó a la mesa con un amable hola kim la parte la parte que había rezado por ello cogió la parte uno y cantó con ella oh happy day cuando la parte tres se disponía a protestar las otras dos partes la cogieron la mordazaron y la mascullaron cierra el pico de una vez agua fiestas madre mía nerviosa por lo de esta noche aportó Daniel yo me esforcé por disimular mi nerviosismo y por una y por dar con una respuesta lo más aguda posible no respondí al cabo de unos segundos interminables y tuve que admitir que esa respuesta dejaba mucho que desear en cuanto a agudeza Daniel estaba tranquilo tampoco tienes por qué seguro que ganas lo dijo con tanto encanto que estuve casi a punto de creer que hablaba sinceramente pero claro él estaba firmemente convencido de que ganaría él en tus sueños tonto si lo haremos repliqué esa respuesta tampoco fue brillante pero al menos había pronunciado tres palabras seguidas sin trabarme con sentido era un pequeño progreso en cuanto a desenvoltura calidad también brindaremos si ganó yo pregunto David Daniel se me acaba de escuchar la barriga pero no sé si se escuchó y si se escuchó pues bueno pues claro respondí con un ligero temblor en la voz pues claro entonces pase lo que pase será una bonita velada Daniel se levantó visiblemente satisfecho tenía lo que quería y dijo perdona pero tengo que irme tengo que arreglarme lo observé mientras se iba piso un fantástico trasero y me imaginé qué aspecto tendría debajo de la ducha y al pensarlo me mordí las uñas y bueno a ver si voy a poner el vídeo más 18 por favor no youtube esto es familia fría no ha dicho nada mal hay que pasar es que me salté de página me puse nerviosa vale qué les ha pasado a tus uñas ni que pasarás hambre preguntó Loreley mientras me daba unos retoques en el salón de peluquería del hotel a mi lado se reunía una concentración de féminas del sector actrices presentadoras floreros de famosos ninguna era candidata a ningún premio solo trataban de espancar a la competencia en el ver y dejarse ver todas me deseaban mucha suerte y naturalmente no hablaban en serio como siempre igual que yo no hablaban en serio cuando decía estás preciosa o tienes un tipo fantástico así estuvimos charlando hipócritamente en fin la hipotenusa el hipotálamo el hipopótamo hasta que Sandra Colin entró en el salón Sandra quedaría como mucho la cuarta en un concurso de doble de la reputada presentadora Sabina Cristiansen y había sido mi predecedora en el programa de revistas de entrevistas en horario de noche me había hecho con un supuesto porque yo era mejor y porque yo era más trabajadora y porque yo todo yo 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 chiquita egocéntrica nena te pareces a mí en broma y porque yo había advertido discretamente a la dirección de que ella tenía un pequeño problema con el colacao introducido en pena vale todas las mujeres de salón sabían que desde entonces Sandra y yo manteníamos una enemistad como solo se ve en las series americanas por eso dejaron de charlar y nos miraron esperaban la enconada lucha verbal de dos hienas cargadas de odio Sandra me bufó eres el colmo yo no contesté nada me limité a mirarla fijamente a los ojos durante mucho rato con dureza con frialdad te muestro aquí en manta la temperatura de la sala descendió al menos 15 grados Sandra empezó a tiritar de frío yo seguí clavándole la mirada perturbador hasta que no pudo soportarlo más y se fue del salón bien hecho las mujeres volvieron a charlar Loreley volvió a arreglarme el pelo y mi imagen en el espejo me sonrió satisfecha cuando Loreley completó su trabajo mi pelo estaba perfecto y solo un arqueólogo había sido capaz de encontrar arrugas en el contorno de mis ojos por debajo del maquillaje incluso ocultó mis uñas mordidas debajo de unas uñas artificiales acrílicas permanentes semipermanentes aclárate nena ya solo faltaba el vestido que tenían que llevarme a la habitación de Versace madre mía estaba loca de alegría con los trapitos que varía más que un utilitario y que Versace me había confeccionado para la gala naturalmente gratis que ofertó ya me lo había probado en una boutique de Berlín y estaba firmemente convencida de que esa noche llevaría el mejor vestido del mundo era de un rojo precioso caía con suavidad sobre la piel me ralzaba el pecho el pecho y me disimulaba los muslos que más puede pedirle una mujer a un vestido me senté ilusionada en mi habitación y pensé con orgullo en el largo camino que había recorrido de niña de un barrio de bloques prefabricados donde la gente seguramente habría creído que Versace era un futbolista italiano a presentadora de exitosos programas de tertulia que quizás en dos horas ganaría el premio TV envuelta en un fabuloso vestido de Versace que Daniel Kong le arrancaría por la noche para hacer el delicioso salvajemente con ella en aquel instante sonó el móvil era Lily hoy un tsunami de mala conciencia me arrolló pam 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 Lily me añoraba la echaba de menos y yo pensando en engañar a mi marido su padre la fiesta de pos cumpleaños estaba en plena marcha y Lily charlaba contenta primero hemos hecho carrera de sacos luego con huevos y lo que huevos y luego una guerra de pasteles sin pasteles yo pregunté una guerra de pasteles sin pasteles nos hemos rociado con ketchup y con mayonesa y nos hemos tirado espaguetis a la boloñesa lluvia albóndigas sonreí al imaginar el poco entusiasmo de las demás madres cuando fueran a recoger a sus hijos me imagino eso peor como cuando se tiraban por la tierra la abuela ha llamado para felicitarme siguió contando Lily y la sonrisa se borró de mi cara hacía años que intentaba por todos los medios mantener a mi desastro sus padres alejados de mi familia no lo ha conseguido esta vez crack el inútil de mi padre no se abandonó por una de sus muchas conquistas cuando yo tenía la misma edad de Lily ahora desde entonces mi madre aumentó anualmente un 12% la venta de alcohol de la tienda del barrio cuando se hacía la querida abuela solía ser únicamente para sacarme más dinero del que ya le había enviado todos los meses y como estaba la abuela pregunté con cautela pues tenía miedo que Lily estuviera borracha cuando habló no pues tenía miedo que ella ya estuviera borracha cuando habló con Lily balbuceaba contestó Lily con el tono tranquilo de una niña que nunca conocía a su abuela de otra manera pues busqué las palabras adecuadas para explicarle el balbuceo pero antes de que hubiera encontrado una sola Lily soltó un grito oh no obviamente no voy a gritar me sobresalte ¿qué ocurre? pregunté inquieta y por mi cabeza pasaron de golpe mil escenarios catastróficos el tonto de Nils está quemando hormigas con una lupa no la lupita Lily colgó precipitadamente y yo respiré hondo no había pasado nada malo pensé con melancolía en la pequeña y tuve una clara cosa esa noche no podía ver ningún Daniel arrancando vestidos de Versace consideré si debía llamar a Alex para agradecerle que hubiera organizado un cumpleaños tan divertido pero cuanto más lo consideraba más claro tenía que volviéramos a discutir vaya costará creer que una vez fuimos felices juntos felices los cuatro Alex y yo nos conocimos en el viaje por Europa que hice cuando aprobé la selectividad él viajaba como chila y yo viajaba como chila a él le gustaba viajar por el por el mundo yo lo hacía por mi amiga Nina a él le gustaba Venecia a mí me resultaba insoportable el bochorno veraniego la peste de los canales la plaga de los mosquitos de dimensiones francamente bíblicas madre mía en mi primera noche en Venecia Nino hizo en la playa lo que mejor sabía hacer volver locos a los italianos con sus angli angelicales rizos rubios yo en cambio me dedicaba a matar mosquitos al estago y preguntándome ¿cómo? ¿cómo se puede ser tan tonto para construir media ciudad en el agua? también es verdad mientras tanto mantenía distancia a los italianos impregnados de hormonas que Nina cazaba para mí uno de ellos se llamaba Salvatore solo llevaba abrochados dos de los botones inferiores de su camiseta blanca olía a masaje de afeitar barato él tomaba mis no como una invitación a meterme a tocarme me defendí con una voz bofetada y la palabra estronzo no sabía que significaba la palabra solo se la había oído decir a un condolero que renegaba pero hizo que Salvatore se pusiera increíblemente furioso no sé lo que significa pero lo siento si he insultado a alguien me amenazó con golpearme si no cerraba la boca y no dije nada más me tocó por debajo de la blusa me subió una oleada de pánico y asco pero no podía hacer nada estaba como paralizada de miedo justo cuando iba a ponerme la mano en un pecho Alex superhéroe lo detuvo surgió de la nada como un caballero en un cuento de amor que bonito en los que yo no creía gracias a mi padre espectacular Salvatore se le encaró con una navaja dijo algún disparate en italiano y aunque no entendí ni una palabra la cantilena estaba clara cantinela si Alex no se largaba de inmediato se convertiría en la estrella de su propia versión de amenaza en la sombra por la cara Alex que había practicado el jiu jitsu durante años le quitó la navaja de la mano de una bufetada de una patada perdón con tanta fuerza que Salvatore decidió irse con el rabo entre las piernas en el sentido literal de la palabra mientras Nina pasaba la noche perdiendo eh eh perdiendo cositas Alex y yo estuvimos sentados a orillas de la laguna hablando y hablando también también nos gustaban las mismas películas nos gustaban las mismas lecturas y odiábamos las mismas cosas los profesores cuando el sol volvió a salir en Venecia le dije creo que somos almas gemelas y Alex contestó yo no lo creo lo sé pero qué potencia es este hombre qué potente cuánto nos equivocábamos volví a guardar el móvil en el bolso y de repente me sentí sola en la blanda cama de mi habitación en un hotel de lujo terriblemente sola tenía que ser mi gran tía pero Alex no lo compartía conmigo y yo no quería llamarlo lo tenía definitivamente claro ya no nos queríamos ni siquiera un poco y ese instante ocupó el puesto número 3 de los peores momentos del día aquí acaba el segundo capítulo la verdad que se está poniendo interesante con más personajes Daniel Kong qué pasará al final no lo sabremos ganará no lo sabremos hasta el siguiente capítulo espero que les haya gustado regálame un like y suscríbete nos vemos en el siguiente vídeo chau chau chau